¡Fuebla, fuebla! ¡Eh! ¿Ya se pensaron? Ya se pensaron A ver si es cierto ¡Ya se estoy bien pensado! ¡Sí! 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 ¡Es el marido! ¡Es lo como! ¡Que va a ver! ¡Está bien! ¡Cambio! Me duele el canso, me duele el brazo Me duele el brazo, me duele el brazo ¡Vamos! ¡Así! No puedo vivir, no puedo vivir 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 ¡Te juro! ¡Ale, ale, ale! ¡Pero suelto! ¡Ele! ¡Si! ¡Si! En la burbuja Acostumbre los tímenes en el sazo En la burbuja Acostumbre los tímenes en el sazo Acostumbre los tímenes en el sazo Acostumbre los tímenes en el sazo ¡Ven por burbuja! 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 ¡Suscríbete al canal!